Esta temporada navideña es para recargarse de buenos sentimientos y conectar con la niñez nicaragüense. Es por eso que Claro Nicaragua y empresas socialmente responsables unen esfuerzo en la campaña Juntos por Pajarito Azul. Emocionada y contenta de podernos conectar en estas fiestas navideñas con el hogar Pajarito Azul. Claro Nicaragua y otras empresas se han sumado a la campaña Juntos por Pajarito Azul para conectar y traer alegría y sobre todo mucho apoyo y ayuda al hogar Pajarito Azul. Agradecemos a Pisa Valenti, a Pedido Ya, a Oceánica, a Dos Pinos, a la Cámara Cadiconic y a la productora Rec por sumarse y traer alegría y sobre todo mucho ayuda y apoyo al hogar Pajarito Azul. También ustedes se pueden sumar el hogar Pajarito Azul, los esperan. Claro que sí. Invitamos a más personas y demás empresas que se unan a esta bonita campaña de amor que organizó Claro. Todavía tienen tiempo para venir y compartir con nuestros muchachos. Las empresas y personas interesadas en contribuir al centro pueden donar dinero en las cuentas bancarias o bien llamar con anterioridad al 22690944, agendar visita en el hogar Pajarito Azul y hacer efectiva su donación. El centro se ubica en el kilómetro 10, carretera Nueva León.